No, que pinto Tres de hierro Y cinco de madera Por eso te me voy a hacer Nada, me voy Eh, ahí Igual Espera, todavía no me te pees Un segundo No, no hay madera Bueno, espera Mátale Es que tengo un problema, no tengo... Bueno, te peame, te peame No espera, coño Y hacia aquí Tú, tienes flechas por todos los lados No, no... No, pero... No, no, no Es una perma Ayúdame un espadazo Que te ha quedado, o sea... Te ha quedado Gustavo Un segundo 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 Joder, así se hacen cancillos en los top, es como auxiliar. Ya está. Vale, voy a por madera. Ya está sin foil, voy a darle un poquito de caña. Como no está, todavía no. Tenemos que aprender a manejarlo bien para que meta las cosas en el cofre, porque si no lo va a estar perdiendo todo el rato. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¿Por dónde andas? ¿Me estoy cegando aún? Que están mirando todos los biomas de extraviomas, ¿no? Yo sí, yo me encontré una cuando te hice el primer TP. Como cuando me hiciste tú el TP a mí, el primero. Estaba en las cuevas. Que te dije que era una cueva que no me habíamos visto. Pero bueno, eso ya... Voy a pasar siglo y medio. En este avión me meten un montón de biomas, ¿eh? No creo que los hayas visto todo el minuto. En mi caso que se mete bien. Gracias. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y mueres? ¿Y eso qué quiere decir? 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 Tengo que ver una cosa del maldito Miscra Me cago en... Joder... Me va a tocar mirar un puto... A ver ahora si puedo... ¿Qué dices? ¿Qué sortera? Bueno, lo he hecho curioso Necesito cuero Hay que ir a matar vacas ¿Qué? 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 ¿Cuánto le habías hecha de carbón? ¿Y tú has visto cuándo te has ido? ¿Qué? 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 Eso sí ¿Has conseguido piel de vacas o algo de eso? Por casualidad ¿Has encontrado vacas? ¿Has encontrado vacas acaso? No No estoy buscando alguna En el cofre de abajo De hierro Hostia, ¿y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás haciendo hacer la quarry? Te hace falta las... Te hace falta un... Un pico de diamante y las ruedas De diamante Estoy en el poblado de lo que encontramos Coño En la orilleta En la orilleta Aquí en la aldea Aldea Un color amarillo ¡Lol! Toma mi peto Por un peto de hierro Me da un peto de hierro con protección 2 Ah, vale, no Que tienen que ser las dos cosas Por un peto de hierro y cuatro esmeraldas Eso ya me cuadra más Mati mao Por catorce de esmeraldas Un peto de gota de mayo ¿Ya que?! ¡Lol! Mucho rato jugando ya será ¿Ya no entran más? ¡Pero habla! Pues nada, no sé cuántos capítulos van a salir de aquí tropeciendo millones, pero ya sabéis, si os ha gustado el like favorito suscribís y hasta la próxima.